¿Qué pasó, adictas a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa a las mejores cafeteras de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de la WMF Maker Lumero en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Te traemos ahora este modelo con un diseño premium, cuyo cuerpo ha sido fabricado en materiales de acero inoxidable para mayor resistencia al desgaste y que logra llamar la atención por su atractivo color plata brillante. Destaca principalmente por su considerable potencia de 1.400 vatios que le permite alcanzar la temperatura ideal para preparar el mejor café en muy poco tiempo. Ofrece una presión máxima de 15 bares que te permite obtener resultados profesionales y con su capacidad de 1.5 litros podrás realizar más cafés. Podrás obtener dos tazas de café presionando únicamente un botón ya que su porta filtro con tres tamaños te permiten realizar una o dos tazas por cada recarga. Por otra parte, incluye un prensador de café con base de acero inoxidable, además de tres portafiltros aptos para lavavajillas y una base de altura regulable para tazas de café expreso o cappuccino, lo que la convierte en una cafetera bastante completa. Entre sus desventajas podríamos decir que su gran tamaño hace de ella un equipo complicado de ubicar en cocinas o entornos de poco espacio, por lo que su uso puede resultar un poco incómodo. Otra desventaja podría ser su elevado precio que no supera los 220 euros o dólares americanos, lo que la hace poco accesible para quienes necesitan un modelo económico y de buena capacidad. Entre sus ventajas podemos encontrar que cuenta con una base regulable en altura para tazas de café expreso o cappuccino. Podrás poner cualquier tipo de vaso sin importar su tamaño gracias a su bandeja regulable. Por otro lado, su boquilla de espuma de leche integrada de alta calidad es óptima para preparar espuma cremosa, leche caliente o agua caliente para el té. Además, es óptima tanto para zurdos como para diestros y al mismo tiempo es completamente desmontable para una limpieza integral. Otra de sus ventajas es su excelente puntuación de 4.3 estrellas en Amazon obtenida entre más de 550 valoraciones, un certificado de seguridad de la gran experiencia de uso que el equipo le ha ofrecido a sus compradores. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.